Tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Expediente 120, 2017. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita el cumplimiento del artículo 10 de la ley 26.575, la cual norma que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes, con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a A, condiciones laborales, B, calendario educativo, C, salario mínimo docente y D, carrera docente. Muy brevemente, se trata de lo que popularmente se conoce como paritaria nacional y este es el eje del conflicto por el cual peligra el inicio de clases a nivel nacional y la negativa del gobierno manifestada en el día de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel del gobierno de la provincia, de negarse a cumplir con lo que está pautado en este artículo, que ni más ni menos que garantizar un marco mínimo para que se puedan garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes, a vida cuenta de las desproporciones que hay en los presupuestos de cada provincia, algunos de los cuales ni siquiera están en condiciones de pagar el salario acorde, digamos, a la inflación. La propia provincia de Buenos Aires aporta el 40% al erario público nacional, solamente recibe el 17%. Habitualmente cerraba paritaria con el apoyo del Estado Nacional. Esta no convocatoria, la paritaria nacional, lo que está escondiendo es un retiro de la responsabilidad del Estado Nacional en garantizar garantizar la salud, la educación a escala de todo el país desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista del calendario escolar. Perdón, diputado. Voy a pedir silencio, por favor. Es muy difícil seguir al diputado. Gracias. Gracias. Decía que esto no solamente afecta la cuestión del salario, que lo deja librado a la propia suerte de cada provincia según su presupuesto, sino que además deja librado a su propia suerte el calendario educativo, las condiciones laborales y cuestiones vinculadas a la carrera docente, como dice taxativamente la ley. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que, ni más ni menos, que el gobierno reflexione, lea el artículo 10 de la ley 26.575, no es una cuestión de capricho, cuestión de cumplir la ley, no es una cuestión de que nos van a tratar de engrupir con algunos medios amigos, tratando de mostrar una belicosidad de los gremios que no es real, acá se está destruyendo una conquista del Magisterio Nacional, por la cual se peleó muchísimos años, que era garantizar un convenio marco para que no tengamos una situación liberada a la propia suerte, que en el año 88, 89, acá tengo colegas que hemos participado juntos de esa lucha, tuvimos 40 días de huelga, justamente reclamando que hubiera igual salario, o un piso salarial básico para todas las provincias. Por lo tanto, esta legislatura tiene que atenerse a derecho y tendríamos que reclamarle al gobierno que rápidamente convoque esa paritaria y que se evite un conflicto y sobre todo que comiencen las clases como corresponde, en el marco de una discusión razonable del gobierno nacional y un convenio marco con los gremios nacionales. Gracias, Presidenta. Vamos a votar por sistema. La habilitación de la tabla. Bueno, sobre 55 votos, tenemos 23 positivos, 24 negativos y 8 abstenciones. En los negativos tenemos 25 porque faltaba el mío y en los positivos uno menos por Acevedo, así que es 22, 26 y 8 negativos. Gracias. 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 Gracias.